El cuerpo sin vida de un hombre, a quien se le podían apreciar diversos impactos de arma de fuego en el cuerpo, fue localizado sobre un camino de terracería en la colonia Los Olivos, a unos metros de la autopista Querétaro-Salamanca, en el municipio de Celaya. El hallazgo del hombre se hizo este jueves aproximadamente a las 9 de la mañana, cuando al 911 reportaron vía telefónica la existencia de un hombre sin vida sobre un camino de terracería que conduce de la colonia Los Olivos a la colonia Luis Donaldo Colosio, del municipio de Celaya, a unos metros de la autopista Salamanca-Querétaro. Al lugar del reporte, acudieron elementos de la policía municipal, quienes localizaron el cuerpo sin vida de un hombre con impactos de arma de fuego aproximadamente a 200 metros de retirado de la autopista antes mencionada, sobre un camino vecinal que conduce de Los Olivos a la Luis Donaldo Colosio. Enseguida, los uniformados procedieron al acordonamiento de la escena del crimen y dieron parte al Ministerio Público. Al lugar del hallazgo, se trasladaron agentes de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en investigación de homicidios, así como servicios periciales y servicio médico forense, quienes se encargaron de realizar el procesamiento de la zona y el levantamiento del cadáver, mismo que fue trasladado a la morgue para practicarle la necropsia de ley. En la escena del crimen, se podían apreciar más de 10 casquillos percutidos de arma corta. Sin embargo, será en las próximas horas cuando autoridades de la Fiscalía en la región C den a conocer más datos respecto a estos hechos. Asimismo, autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones que les permita la pronta identificación del oxiso y establecer la mecánica de los hechos. Gracias por ver el video.